El grupo Hyundai acaba de hacerse con Boston Dynamics, empresa líder en la creación de robots móviles. Una estrategia que tiene como objetivo del fabricante de automóviles encabezar la innovación en la movilidad del futuro. La compañía surcoreana busca proporcionar además a las personas que habitan el mundo un movimiento libre y seguro y experiencias en un plano superior de la vida. Boston Dynamics es una empresa de ingeniería y robótica especializada en el diseño y construcción de robots. Algunos de sus dispositivos más conocidos son Spot, que tiene forma de perro y lo hemos visto trabajando hasta en la construcción y Atlas, de aspecto más humanoide y capaz de hacer volteretas y maniobras de parkour y de los que en anteriores ediciones de CD-Rash ya os hemos hablado. No podemos olvidarnos de que la robótica representará un 20% del negocio de la compañía en el futuro y a principios de año Hyundai ya confirmaba que iban a invertir unos 86.000 millones de dólares en robótica, robots de reparto de última milla y movilidad del futuro. Para 2025 se espera que la compañía invierta 1.400 millones. Es posible que el objetivo de la compra de Boston Dynamics sea implementar dispositivos como Atlas o Handel en su proceso de logística o producirlos para su uso a nivel industrial. la compañía invierta 1.400 millones de son Пос ¡Gracias!